Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Mini World, el mejor juego de la historia, el juego más guay de todo el mundo, el juego más y crochu más, tipo... Así que, antes de nada, ¿sabéis lo que toca, verdad? Hombre, que sí, todo el mundo a dejar un enorme elicote a tupe de power, a reventar la vida, a reventar el mundo, a reventar todos los likes por este vídeo tan guay, tan épico y, por supuesto, todo el mundo que no esté suscrito, no sé qué hacéis, no sé qué esperáis para suscribiros ahora mismito al canal. Tanto al mío como al canal de mi amigo ZSonic, que está aquí. Por favor, todo el mundo... ...a suscribirse a los dos canales ahora mismo, ¿vale? Y podéis dejar en los comentarios qué otras cosas os gustaría ver en Mini World. ...a este juego tan chachi, pistachi y tal, free-ru-lays. Así que, ahora, sin más dilación, vamos a ir directamente para allá. Me preparo. A ver, que no sé muy bien ni cómo prepararme. A ver, estoy tomando... ZSonic, Soniceta, brother, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tonto. ¿Estás listo? Yo siempre estoy listo, amigo. Pues hoy nos vamos a tener... ¡Oh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eso es súper listo! ¡Ah! ¡Dios mío, qué listo! ¡Madre mía, madre mía, qué listo! ¡Hombre! ¡Ying el perro! ¡Hombre, hack de dog! Mira, hay un creeper y un zombie y un noob. Están todos. Un tontito, otro tontito allí. Claro, un rey también. ¡Oh! ¡Oh! Amigo. ¿Qué? No, que me has chocado, tonto. ¿Dónde estás? ¿Por qué eres tan mal amigo? Me has dejado chocarme contigo. ¡Oh! Esto no te lo perdonaré, Manuela Carmena. Vale, vamos. Uno más uno, dos. ¡Oh! ¡Ah, que son acertijos! Fácil. Uno más uno, uno. A ver. Todo deberías, ¿eh? ¡Uy! No puedo pasar, ¿eh? No sé por qué. Venga, vamos a ir. ¡Ah! Uy, me salgo de memoria. A ver. Se hace por dos. Oye, ¿pero esto qué es? Para tontitos, ¿o cómo? No sé. Tú entra. Dale, venga, dale. Ay, que nos pongan... Eh, mira, uno más difícil. A ver si sabes cuánto es esto, Z. Vale, sería... 80. Yo lo sé, yo lo sé. Adiós. ¿Qué? No, no es 80, Z. Es 26. Escúchame que te lo voy a explicar. Te voy a dar aquí una clase de mates. Pero a ver, no es primero sumar y luego multiplicar. No, primero son las multiplicaciones y divisiones. Entonces hace 2 por 10, 20. A ver. Mira, yo era el peor en matemáticas. No sé dividir. Lo que está claro es que 34 no es. Vale, menos mal. ¿Y por qué 80 sí que es? Pues yo que sé, amigo. Oye, cara de muerte. Vaya. 6 más 2 son 8. 8 por 10, 80. Sí, claro. Pero se hace primero la multiplicación. Ha dado las 2 por válidas. Teniendo en cuenta que habría algún tontito como tú. Verde no pisable. Azul seguro. ¿Eh? Vale. Eh, pero mis pedazos. No, de todo. Ok, yo tengo aquí tus pedazos. Vamos, dale, dale, dale. ¿Qué es eso? 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 Verde no pisable. Azul seguro. Ah, vale. Que el azul es seguro y el verde es no pisable. ¡Woohoo! Pues ahí te lo has jugado, ¿eh? Hombre, chaval. Yo... ¡No, Zeta, por favor! ¡No mueras ahora! De la continua, no a resolución. Sí me gusta, Zeta. Volviendo de entre los muertos. Eres un fiera. Vale, siga... Uy, ¿por aquí dónde está? Mira, Zeta. ¿Dónde estás? Desde aquí se puede ver todo. ¿Qué se puede ver, amigo? Se puede ver tu belleza. Mira, un apple. Oh, a ver, dos, dos, dos. ¿A dónde hay que subir con esto? Está Jeff de Killer ahí arriba. ¡Vamos a por ese tonto! A por Jeff de Kohler. Bueno, pues nos queda un ratito de subir. ¿Qué tal tu vida? Pues mira, hoy estuve por la calle. Me vi una señora con un micrófono y me dijo... ¿Ustedes son pareja? Y dije... Pues no, no somos pareja. Ahí va, me caí. Uy, ¿estás bien? Bueno, ¿y qué tal los niños? Bueno, los niños, bien. Me los he comido. ¡Oh! ¡Hala, yo también! ¡Qué coincidencia! Sí, así soy yo. Espera, ¿y si nosotros en realidad éramos los niños desde el principio? No, yo no soy un niño. ¿Y tú, Kenneth? Yo soy Troy McClure. ¿Y en qué películas has aparecido, Troy? Pues hay muchas. No te salen ninguna. No. Pero, espera... Caja para noobs. Caja VIP para el que... Pero, espérame, tonto, espérame. Que me estoy subiendo, ¿vale? Que estoy subiendo la escalera, joven. Estoy subiendo la escalera, madre mía. Estoy subiendo la escalera. Lo que hay aquí, mi bro. Tú, 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 tú. ¿Qué hay? Dale, Sonic. Mira. Caja VIP para el que abre la sala. La caja para noobs. Hay cositas de tonto. ¡Ulo! Bueno, yo me cojo ese rifle. Me cojo el gancho, la ballista, la minigun, más balas, las palancas. Ahí voy. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Perfecto, ahí voy. ¡Ah! ¡Oh! Ha sido zincaré. A ver, a ver. Te estás poniendo tontito, ¿eh, amigo? Que ha sido zincaré. Espérate un momento. A ver. A ver, esto así. Esto. Me estoy poniendo la armadura. Vale, vamos allá. Abre la puerta con la palanca. Las caspitas, si tan solo tuviéramos una palanca. Oh, Dios mío. ¿Te imaginas que tenía yo una palanca? Vámonos, a tu modo. A ver. ¡Oh, mira! ¡Hala! Un Jake, el perro punto exe. ¿Dónde? Aquí, por delante. Tu nariz, ¿eh? No lo ve. Aquí. ¡Eh, eh! ¿Qué hace usted, señor? Vale, vale, vale. ¡No! Amigo. ¡Qué he caído abajo! Pues sube, ¿eh? Sí, sí, ya subo un momento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Itsu ni no! ¡No, mi ni! Quédate al lado primero. Por aquí pasa, confía en mí. ¿Cómo que dice? Por aquí pasa, confía en mí. ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Ahora mira, cactus es! ¡Uh! Vale, vamos. ¡Curi! ¡Curi, curi, curi, curi! Espera. Me voy a curar el salud. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, 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 mira. ¿El qué, el qué? ¡Oh! ¡Gancho! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Amigo Zeta! Conseguiré esto por usted, ¿vale? ¡Ah! Oye, ¿cómo vuelvo ahí? Pues va a tener que volver por donde hemos venido. ¡No, imposible! ¿Cómo que? ¿Dónde estás? Me he caído, pero abajo de todo. Pero ¿por qué reanimas ahí, tonto? ¡Trae yo! ¡Yo te salvaré! Quédate quieto. 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 ¡Quieto! ¡Ah! ¿Qué? Que te estoy salvando. ¿Cómo? Pues matándote. ¡No te llegan los tiros! No me ha llegado nada. ¡Sí, te estoy reventando a tiros! Espera. Espera. Tengo la solución. ¡Uy! No soy yo de hacer... ¡Da igual, amigo! ¡Te juro que conseguiré la victoria por usted! ¡Rápido Sonic.exe! Espera. ¿Si hago así? Un momento, un momento. ¿Y si hago así? ¡Eh! ¡Uy! ¡A ver! ¡No te ero no! ¡Y chen y no! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! Lo estoy consiguiendo, amigo. Esto va por ti. ¿Y si hago así? No. Actualización próximamente. Por aquí. ¡Amigo! ¡Ah! ¿Qué por ahí? Escucha, busca. Busca un charco de agua. Mira, ven. ¿Qué? Aquí hay un charco de agua. Más abajo. ¿No me ves? Sí, te veo. ¿Puedo? Tírate por aquí. ¿Para qué? ¿Por qué? No puedo pasar. ¿Por aquí? ¿Ah, sí? ¿Sigue? ¡Amigo! No puedo pasar por aquí. Voy a conseguir esto por ti. Por la amistad que una vez tuvimos. Santa dice que él te ayuda a pasar. ¿Por qué hay láser aquí, amigo? Que voy a morir. ¿Qué? He muerto, pero no me importa. Porque llevo torta, ¿sabe usted? Sí, torta. ¡Madre mía! Lo he conseguido. ¡Amigo! ¿Qué? Mira, ¿dónde estás? Por el centro del charco. No puedo pasar. ¡Ah! Mira, tienes que subir. A ver, ¿cómo te lo explico yo, eh? A ver, esto es complicado, eh. Esto es complicado. ¡Aquí ya lo he conseguido! Amigo. ¿Qué? Ahora mismo. ¡Eh, mírame! ¿No me ves? ¡Aquí! ¡Arriba! ¡Amigo! 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 ¡Amigo mío! ¡Amigo mío! ¡Mátame, mátame, mátame! ¿Puedes matarme? ¿Que si puedo matarte, hermano? ¡Oi va! ¡Claro que puedo! Nunca juzgues mi poder. Espera, que soy medio tontito y no se suelte. A ver, hombre. ¡A ver, espera, eh. Esto es más complicado de lo que parece. Vale, ahora. ¿Dónde estás, hermano? Aquí estoy, hermano. ¡Esto me va a dar más a mí que a ti, ¿vale? ¡Escúchame! ¡Yo te quiero, ¿vale? ¡Brother! ¡Sí, sí! Espera, tengo una idea mejor. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? A ver. ¡Uy! ¡Sube, brother! ¡Uy, casi, eh! ¡Sube! ¡Uy, casi, eh! Espera, si lo hago con el gancho... ¡Vamos, brother! ¡Oh! ¡Eres mi bro! ¡Te salvó uno mío! Mira, aquí, espera, aquí, antes de coger la estrella de la victoria, aquí tenemos un hermoso paraje donde podemos disfrutar de las bellas vistas. ¡Oh, wow! ¡Eh, una puerta oculta! ¿Dónde? Aquí es donde estará escondido Sony.es, que sueño... ¡Mira! A ver... Dice... ¡Sala del ganador próximamente! ¡Cállate allí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oí va! ¡Cógelo todo, Zeta! ¡Abre este! Sí, sí, lleno de diamante... ¡Uh! ¡Tray, tray, 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 tray! Nos hemos merecido esto, nos hemos merecido la victoria, amigo. Sí, la verdad es que sí, amigo. Podemos ser felices, ahora. Tenemos que... ¡Eh, no me dispare usted, señor! ¡Te zormo la vía y así me lo agradecen tú, desgraciado! ¡Eh, tonto! Madre mía. Escúchame, vamos a hacer esto bonito. Cojamos ¿Por qué están todas tus cosas ahí? Hola Amigo Espera, a ver, a ver, a ver ¿Podemos hacer esto bien? ¿Cuando yo salte usas el gancho? A ver Espera, salta encima tuya, ¿eh? ¡Salta! 3, 2, 1, ya ¡Oh! ¿Otra vez? A ver, dale a continuar en vez de resurrección y ya está Amigo ¡Abtuskan! Ahora cojamos los dos juntos La estrella de la victoria ¿Estás listo? Sí Vamos Uy Te he vuelto a matar Cocitas que pasan, ¿no? Me desarmo ante ti Porque me desarmas con todo tu amor y tu conocimiento Y cojamos juntos La estrella de la felicidad ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!